Los distintos operativos de tránsito en el Cantón de Pérez Celedón siguen deparando multas para conductores que violan la restricción vehicular sanitaria o que sacan un vehículo sin documentos. En los últimos días, los números en cuanto a estas infracciones vinieron en aumento. La cantidad de multas aumentaron efectivamente, por lo que es un tema de restricción sanitaria, por el 145DD se aumentaron las multas. Igualmente, la ubicación de conductores que no tienen sus documentos al día, tanto del vehículo como de conducir, y fueron sancionados como corresponde. En la policía de tránsito esperan que las personas vuelvan a comprender que es importante el respeto a la restricción. Básicamente, en primera instancia, la gente sí costó un poco más con el tema de la restricción. Poco a poco se fue abordando sanciones. Llegamos ahorita en un término de que están aumentando nuevamente las sanciones. Entonces, más bien un llamado a la ciudadanía de que mantengamos lo que ya se traía, tal vez con un tema de tener más cuidado a la hora de verificar qué día puedo salir y qué día no puedo salir, y respetar las disposiciones que emite el Ministerio de Salud y los jerarcas de las instituciones. Un elemento positivo dentro de todos estos meses es la baja en la mortalidad en las carreteras de la zona sur. Bajó considerablemente, gracias a Dios tuvimos una disminución de cuatro muertos, digamos, al día de hoy ya, en referencia al año pasado, y esperamos mantener esa racha, ¿verdad?, para ver si Dios quiere que todas las familias para que llegue diciembre estén completas. El llamado a la prevención fue muy directo para los motociclistas. Siguen siendo el punto de atención, ¿verdad?, para lo que es el tema de mortalidad. Recordemos que el conductor de motocicleta, la carrocería, es el mismo, entonces deben tener más cuidado aún que un conductor de vehículo. Igual los conductores de vehículos, llamar a la precaución cuando haya motocicleta cerca, o llegar a cruces e intersecciones, que es donde se da la mayoría de los accidentes, y, por así decirlo, utilizar mucho el manejo a la defensiva. Pérez Saledón tiene restricción vehicular bajo alerta amarilla.